Mati Anahue, Rotter Meets on the track Mati Anahue, pibito soñador Mi pasado es historia, mi presente es lo que vivo Mi futuro cada letra que yo escribo Si todo lo que he vivido está escrito en un libro Me veo allá en la gloria, son varios mis motivos Me he caído y he sufrido, muchas veces me he rendido Pero nunca me he dado por vencido De mí es de quien dependo, de este mundo sobrevivo Siempre me la he buscado, de nadie he dependido Y he confiado en mucha gente, por eso nadie confío Tampoco yo soy ciego, sé muy bien que son los míos Por ello mato o muero, también los revivo Y no vivo de rencor, pero tampoco yo olvido Te perdono y respeto, no te creas confundido Respeto a quien respeta y sigo en mi camino sin frontera Porque el paso no existe y el presente es lo que queda Futuro por vivirlo, vivir la vida entera Pensando solo lograrlo, cumplir toda mi carrera Porque en esta vida venimos a hacer historia Porque algún día faltaremos en la tierra Pero yo no quiero morirme sin antetenerme victoria Porque este mundo no sabe lo que le espera Quiero que escuchen todos mis temas Y que el mundo entero sepan mis canciones Que me recuerden por no haberme rendido en varias ocasiones Y no me creo el mejor, pero estoy dentro de todos los mejores Siendo el peor, pero con valor de ser quien en día soy Y poder crecer como un buen hombre No quiero morirme sin ante cumplir mis sueños Y demostrar todos mis valores y también mis dones Todo lo que me he sudado y trabajado por mi peso noble La nobleza y el respeto de lo que a mí me sobra No jugo sin conocer Ante a la persona estoy viviendo el día a día Y esperando el mañana y viendo con alegría Y también algunas mañas y total esta vida Se hizo pa' vivirla y yo la vivo a mi manera Yo sigo nadando contra la corriente Así suba la marea Muchas veces mi cabeza se golpea Pero también sabe aprender Y también tiene idea Y si le soy sincero Últimamente no me está saliendo nada de nada Últimamente no le estoy pegando muy en el rap Últimamente todo me está saliendo para atrás Como que lo paso que ya no lo sé caminar Y tengo miedo de que el olor se vaya a rumbar Porque todo lo que me he ganado me lo supe sudar Y de ningún falso amigo precise su ayuda Yo solo me la rebusqué y me la supe a nada Le puse valentía, coraje y también voluntad Y todo aquel que no creía le cerré la boca Le puse valentía, coraje y también voluntad Y todo aquel que no creía le cerré la boca Casi nunca salgo de casa Los fines de semana una escapada Paso de mi cuarto apoyado en la almohada Escribo versus frase, me equivoco en palabras Pero aún así no me doy por vencido Y busco la indicada Que cuente parte de mi vida De lo que he pasado cada caída También lo he fracasado Sobre todo la felicidad con la familia Los besos y abrazos Quiero dar mensajes en cada canción Y que cause calor frío en los brazos A las personas, tu apoyo se valora De todo corazón Mati y Anahuel Constantino La maquinaria Hit music De Uruguay pa'l mundo Vivito soñador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!